La verdad es que pienso que soy un jugador hábil con el balón, que tengo buena técnica y que casi nunca me pongo nervioso. Cuando hay partido o algo así, siempre lo controlo bastante bien y le tengo mucha confianza, siempre voy con todo. Y un día me enteré de que en Fundación Marcelo te iban a venir aquí y que le iban a dar becas para venir acá. Y entonces cuando me interesé, pues me inscribí. Cuando entrenamos, yo daba todo y porque quería ganarme es la beca. Todo el entrenamiento duraba una semana y el último día del sábado solo hicimos un partido normal. Y acá en el partido empezaron a decir quiénes ganaron las becas y pues dijeron mi nombre y estaban felices. Entre España y México siento bastante diferencia. No lo que es el nivel de juego, sino como el tipo de entrenamiento. En México trabajamos mucho lo que es la parte física. Todos los días antes de entrenar hacemos 40 minutos de físico con todo esto. Y siento que aquí es mucho más rápido el juego. La manera de jugar, como mi posición, la juego bastante diferente que en México. Aprendes mucho a pensar más rápido. En México la presión no es la misma que aquí. Entonces, cuando te dan el balón en México tienes tiempo de pensar y todo eso y aquí no. Entonces eso te ayuda a estar al pendiente y saber qué hacer antes de tener el balón. Entonces eso siento que te ayuda mucho a mejorarte como jugador. Yo he sentido que como muy buena experiencia. El nivel de juego aquí es muy bueno. Y el estar aquí, muy lejos de mi familia y todo eso, pues siento que está muy bien. Porque hago más independiente y todo eso. Me sentí feliz cuando me dijeron que iba a jugar contra el Rayo Vaticano. Porque es un equipo muy conocido y la exigencia no es la misma que con otros equipos. Convives con diferentes culturas y diferentes maneras de hablar. Y conoces, no conoces el país, pero conoces costumbres del país. Cuando hablas con ellos te dicen como cosas que no sabías antes del país. Y eso siento que es bastante bueno. Yo se lo recomendaría porque es una experiencia muy buena.